Saludos amigos de Nokia Conversaciones, vamos a revisar el día de hoy una aplicación que se llama Nokia Glam Me es una aplicación que sirve esencialmente, vamos a buscarla por acá, acá la pueden identificar para tomar fotografías propias y para poder, aquí precisamente lo que tengo es la cámara principal, voy a aprovechar para tomar una fotografía para mostrarles a ustedes algo, a ver acá como hago me disculpan por supuesto la fotografía pero simplemente para utilizarla y explicarles o presentarles algunas de las cosas que podemos hacer por eso esa sonrisa falsa que ustedes ven allí, esencialmente fíjense algo, lo primero que hizo Langney cuando tomó la fotografía fue hacer ese barrido para mejorar la imagen, sin embargo yo acá tengo algunos efectos especiales que puedo utilizar, fíjense por lo menos este que se llama Elegante o este se llama Menta, aquí arriba ven los nombres este se llama Fresco y ven que hay diferentes tipos de combinaciones de colores, este se llama Mágico Lomografía, vamos a ver que la cámara acá haga algo de foco blanco y negro, blanco y negro, claro, reflejo, gotas de lluvia, fíjense con este reflejo acá arriba este en sueño, boceto, como si fuese pintado, pintura al óleo pop, acuarela, poster, son los más interesantes, este que hace gran juego de colores, este vintage está bastante bueno, poster vintage, este la revista con la imagen de Lumia Magazine y acá como ustedes pueden ver alguna otra información volvamos a este y supongamos que queremos trabajar sobre este acá vamos a guardarlo pero hay algo que me falta enseñarles sobre la modificación de la imagen, acá ya podemos entonces si queremos compartirlo a través de todas las aplicaciones que tenemos disponibles vamos sin embargo a hacer algo acá regresemos a los efectos especiales y fíjense que acá abajo tengo este botón de edición y tengo algunas opciones acá bastante interesantes todas en español como agrandar los ojos, fíjense acá lo que va a ocurrir cuando yo voy a ahí percibieron algo, cuando yo aumento este este botón de acá y fíjense acá aquí lo pueden percibir la imagen detecta algunos aspectos de la cara, algunos rasgos si sobre ellos trabaja acá hay otra que es de mejorar que le da entonces un poco más de contraste fíjense acá vamos a ver si logran percibirlo con a través de ahí se percibió como le da un poco más de contraste acá tengo palidecer entonces a este lado acá se ve un poco más palida la imagen eso depende por supuesto de los gustos de cada quien suavizar cuando hay algunas no sé, algunos rasgos que queremos eliminar o disimular un poco pues sirve este efecto acá fíjense el cambio vamos a ver si acá se percibe ahí el cambio que tenemos este lifting no sé exactamente qué es lo que... ah, acá abajo controla un poco el nivel de la mandíbula para hacer que la imagen sea un poco más más delgada este de la sonrisa fíjense cómo exagera un poco más el efecto de la comisura y por último tenemos cada uno que se llama dientes entonces para... ahí está un poco exagerado para darle un poco más de tono a la fotografía y ya acá si quieren ver entonces los cambios acá pueden percibirlos esta es la imagen antes y esta es la imagen después eso es en esencia entonces Glam Me si están ya de acuerdo acá pueden guardar de nuevo esta imagen o pueden pasar esa imagen que acaban de mejorar a los efectos especiales entonces ya para compartirlo con algunos amigos recuerden la consiguen bajo Nokia Glam Me está disponible en la tienda del Windows Phone y funciona básicamente para mejorar las imágenes que capturamos con nuestra cámara secundaria la cámara que está sobre la pantalla saludos amigos de Nokia Conversaciones y será hasta una próxima oportunidad